Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 27 de febrero al 3 de marzo de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. El gobierno municipal impulsa la capacitación por medio del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, dirigiendo temas como el uso y manejo de extintores y primeros auxilios a estudiantes de preparatoria, para que ellos conozcan las medidas de precaución y la forma de responder ante algún percance. Autoridades municipales entregaron cuartos dormitorios en beneficio de 90 habitantes de las comunidades de Banco de Calichar y Zapote Domingo. Gracias a este programa, son cada vez más las familias beneficiadas. En el rubro de Seguridad y por medio del Área de Asesoría en Materia de Seguridad Pública Municipal, se puso en marcha el Programa de Seguridad y Estrategias para la Disminución de Actos Ilícitos, dirigido hacia los agentes y subagentes municipales de las 86 comunidades del municipio, con la finalidad de lograr mayor coordinación entre población y gobierno, para de esta forma brindar apoyo y auxilio a quien lo necesite. Concluyó el curso de panadería impulsado por el gobierno municipal a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, Servicio Nacional de Empleo y la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 18, donde un total de 25 mujeres de tres comunidades recibieron las herramientas necesarias para poder autoemplearse y salir adelante obteniendo ingresos extras que, sin duda, mejorarán la economía familiar. La semana concluyó con el concierto de la Banda de Música de la Sexta Región Militar, el cual se realizó en la explanada de la Plaza Cívica. Esto, en el marco del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.